Y muy buenas a todos, guapísimos, aquí JaviMaxGamer, 749, en un nuevo que... ¡Qué mago! ¡No! ¿Qué pasa? El dios Vegetta, el dios Vegetta me ha tirado una maldición por imitarle. Madre mía. Bueno. Chavales, bienvenidos, BlandiFlux y Cabeta, los más pelánganos del planeta. Es verdad, BlandiFlux, ¿dónde subiste todos estos días? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, BlandiFlux? ¿Por qué has estado tan ausente? Estaba chambeando. Bueno, ¿y tú qué, Cabeta? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí. ¿Pero por qué se mueven los huevos? A ver, espérate, ¿cómo que se mueven los huevos? A ver, espérate, vamos por partes, Cabeta. Primero de todo, ¿has recuperado tu energía después de perder ayer en el juego de los coches? Millonarios, el otro día. Así lo he visto, una cosa. ¿Cómo que soy novena, Juan B? A ver, escucha. Podemos explicarlo, podemos explicarlo. No te reemplazamos, se unió a él por su propio pie y yo lo estuve matando, ¿ok? Escuché que dijiste, se ha unido el novio del de BlandiFlux. ¿Cómo que novio? Es mentira, yo no he dicho eso. Yo no... ¡Ah! Sí se lo ha visto, sí se lo ha visto. No, sí se lo ha visto el vídeo. Madre mía. Bueno, chavales, el día de hoy hemos venido aquí a un juego llamado Pokenite, ya que según lo que me han dicho, es lo más parecido a Pokémon dentro de Fortnite. Tenemos que tener nuestras mascotas, mejorarlas de nivel y avanzar por los diferentes mundos derrotando enemigos increíbles. Pasa que tenemos que primero... ¿Cómo? Dime. Mira, os vale de Fortnite. Eh... Ah, el... El Pokenite. Muy mal chiste, BlandiFlux. Madre mía. Bueno, a ver, nos están ofreciendo cuatro huevos, los cuales podemos elegir y nos van a dar una mascota diferente cada uno de ellos. A ver, ¿cuál elegís vosotros? Uno a uno. Yo este, yo este, yo este. ¿Tú te vas a... No, ese no puedes yo creo, ¿no? No, no se puede. Bueno. Yo también porque tiene pelangano. Pues ¿con cuál te vas a quedar, caobeta? A ver, me quedo con naranja. Venga, dale caña. Mira, pues ábrelo tú primero. Vamos a ver qué mascota le toca a caobeta para empezar. ¡Oh! ¿Qué es eso? Un bolingo. Un búho. Es un búho. Mira, es un pajaroto. Es un pajar, es un raca. Es pajaroto. Es verdad. Pero ¿qué le pasa a las patas? Las patas, válgame. ¿Qué le pasa a las patas? No sé, no sé, son los brises. Vale, para. Te toca, BlandiFlux. Venga, te toca abrir un cofre. Un huevillo. Dale caña. Abre todos los huevos que tú quieras. ¿Vamos? A ver, no sé si es peor. El señor cangrejo. Dinero, dinero. A ver, también te digo, tú eres del mar y te toca un cangrejudo. Así que bueno, no está mal. Vale, pues entonces yo voy a abrir este. Venga, voy a abrir este de aquí. Vamos a ver qué me toca a mí. ¡Oh! Se está abriéndome el huevo. ¿Qué es eso, Javi? ¿Qué me ha tocado? Una ciruela. ¿Qué es esto? A ver, Javi, abre este. Cámelo. No, no se puede. Para, no se puede, tío. BlandiFlux. Que te quitas el wifi y esto se las juego. Pero qué wifi. Mira cómo anda mi mascota. ¿Qué te pasa? Tiene problemita. No, bueno. A ver. Yo creo que el de Javi es el mejor en movimiento. A ver, sí. Sí, la verdad es mío. Está más épico. O sea, tenéis que admitirlo. Está más épico el mío. Está mucho raro. Está muy épico. ¿Este cuál era? Yo quiero verlo. Me da intriga. No, no podemos verlo. No podemos verlo. Chavales, chavales. Alejémonos. Alejémonos de ahí que están tirando petardos y me vuelven loco. Bueno, pues básicamente consiste en esto. Tenemos que avanzar por los diferentes mundos y las mascotas atacan. Mira, mira. Dejad que ataquen. No hagan nada. A ver, a ver. Ataca a las mascotas. Mira, mira, mira. Ataque Pokémon. Ciclón de hojas. Ataque Pokénite. Ataque Pokénite. Vamos a darle caña. No, el mío se le pellizca con la crangareja esa. Ay, el hueso, ¿cómo suena? El mío suena. Ah, pucho. Suena cuando mata. Mira, mira, mira. El mío es tipo planta. El mío es tipo planta. A ver, os voy a ver. El tuyo es tipo agua, blandiflux. El de caobeta es tipo volador, efectivamente. Y el mío es tipo planta. El mío es tipo planta. No, no se puede entrar, creo. Pero bueno, vamos a explorar todo esto. A ver, en teoría nos van dando monedas cada que matamos un zombie, ¿vale? No sé si lo veis. Y nos sube de nivel también. Pero sube de nivel la mascota y tú mismo. Yo ahora mismo soy nivel mascota 1 y yo también soy nivel 1. O sea, creo que va a la vez, ¿no? Entonces te dejo. Súbete al 2, súbete al 2. Yo tengo el 2 ya. Vale, vale, vale. Es que yo no estaba matando, ¿vale? Estaba dejando a mi mascota solo. Vale, ahí está. Ahora voy a matar yo también. Ahí está. ¡Madre mía! ¿Cómo mata mi mascota? Escucha, tenemos que ponerle un nombre a nuestro primer Pokémon, ¿vale? Porque luego podemos tener más. Vale. A ver, vamos a alejarnos de los zombies si queréis o vamos a ponerle un nombre. Ya sé, ya sé el nombre. Ven, ven, ven. Ven pa' acá, ven pa' acá. A ver. ¡Ay, se tiene culé, tío! ¡Se han unido! ¡Wei, no! ¡Wei, no mames! ¡Wei, no mames! ¿Quién se unió? ¿Quién es este? ¡Ule! No, no, no. ¿Sabes qué? Este suscriptor se lleva uniendo a mi modo creativo cuando yo estoy construyendo algo en mi isla como 5 días seguidos. ¡Bro! ¡Sal! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Le digo que abra el huevo verde? ¡No le digan nada, hombre! Oye, es que eso no es justo para... Eso no es justo. Bueno, dale. Ábrelo el huevo verde. Vamos, ábrelo. ¡Ojo! ¡Lo va a abrir! ¡Tenemos compañero Pokémon! ¡Tenemos un cactus! ¡Oh, my God! Bueno, pues venga, vamos a ponerle nombre a nuestra mascota. Al mío le voy a poner... No sé cómo llamarle, la verdad. A ver. ¿Tú cómo le vas a poner al tuyo, Brandy Flux? Mira, al mío tiene lore. Se llama Sebastián. ¡Ah! Como el cangrejo de la sirenita, ¿no? Sí, aparte como Sebastián me hater. ¡Ostras! ¡Es verdad! El hater de Brandy Flux, Sebastián López. Oye, ¿y al tuyo cómo le vas a poner, señor coveta? ¡Pancracio! ¡Pancracio! Y bueno, muy bien. Yo al mío le voy a poner plantoso. Es un plantoso. ¿Me gusta? Sí queda bien. Él es un estúpido. Desubicado. Venga, vamos. Hay que buscar dinero porque las armas valen muchísimos dineros, ¿eh? Me estoy dando cuenta. Lo mínimo es 250. Hay distintos mundos. Recién me di cuenta también yo. Sí, hay distintos mundos. El problema es que creo que no tenemos suficiente nivel para ir al próximo. O sea, estamos hablando... ¿Qué cantidad para salir de nivel? No lo sabemos. Tenemos que explorarlo. La aventura Pokémon... Ah, vale. La aventura Pokémon está por comenzar. Este es nuestro primer mundo, ¿vale? Ok. ¿Y cómo consigo otro Pokémon? Pues se supone que en los demás mundos podrás conseguir más Pokémon. Pero de momento solo te conformas con este. ¿Quién más o sé qué? No lo sé, no lo sé. A ver, yo no he jugado. O sea, yo no soy como tú, Blanifluz. Yo traigo juegos que yo no sé. Ya me estamos. Madre mía. Es que es verdad, hombre. Es nivel 4, ¿eh? O sea, pues yo soy nivel 3. Estoy un poco... He visto un vídeo y han dicho que Blanifluz... Vale. Ha jugado un videojuego, ¿no? Un mapa, digo. Hombre. Bueno, agüeta y dame hacer cosas, ¿eh? Vale. Escucha. Escucha, está viniendo aquí Cule. Cule. Me está quitando a los zombies, ¿vale? Por favor. Hay que echarlo. Madre mía, está loco. Encima está mamadísimo ese tío. A ver, ¿cuántas monedas tenéis? Dadme todas vuestras monedas y yo me voy al mundo 2. Y os digo si merece la pena o no, hombre. ¿Son las estrategias? ¡Jo! Madre mía. Sí, seguro. Aunque también podríamos comprar un arma, ¿no? Ahora que lo pienso. A ver. Está muy caro. Está muy caro. Es verdad, 250 es demasiado, ¿vale? Sí, para avanzar al siguiente nivel y así nos da más monedas. Vale, vale, vale. Me parece buena idea, me parece buena idea. ¿Qué nivel eres? 6. Yo... ¡6! Yo nivel 4, apenas. 6. A ver, yo supongo que cada vez que va subiendo de nivel la mascota y tú vas haciendo más y más daño, ¿vale? Creo yo. Y él más rápido. La mascota como que lo hace más rápido. Pero si nos está robando todo. ¿Pero imaginas que la mascota evolucione al nivel 10? A lo mejor cambie de forma, ¿eh? Puede ser, puede ser. Este juego está muy bueno y muy recomendado por todos los jugadores, ¿eh? Así que vamos a ver qué pasa. Nivel 7. Madre mía, nivel 7 y yo sirvo el 5. Vale. Ahí está, vamos. Yo también tiene el 7. ¡Joder! Voy ahora al 6. Voy muy lento. Y tengo 70 monedas. ¿Vosotros cuántas? 103. ¡Joder! ¡Macho! ¿Esto qué? Esto es ilegal, bleh. Cabeta. El Brandeis Fios se ha puesto las pilas en los juegos. Como siempre los reímos de él en los Tycoon. Sí. Se ha puesto las... Si es el Tycoon pierdo, pero si es el minijuego raro, pues... ¡Guau! Pues qué suerte tuviste de no venir al Tycoon de los coches millonarios. Porque tú hubieras reventado de una forma, chaval. Ya lo he visto. Ahí gané yo. Gané yo en los coches y gané yo. Venga. Lo que tú digas. Cuando venga Arbustín se lo voy a decir lo que vas diciendo por ahí que has ganado tú, ¿eh? Se lo voy a decir. Pues dile, porque grabé el vídeo. Y yo gané y yo construí todo. ¡Oye! Alguien me consigue las monedas por mí. Me quedan todavía un montón. Me da perecilla. Sí, claro. A mí también. Es que encima... Los efectos... Pero ¿qué te pasa con Juan B ahora? Este pudo celoso. Javi, creo que te dan monedas si tú no matas. Creo que si mata el bicho te dan monedas. Sí, si mata el bicho, ¿eh? Ah, si mata el bicho. Sí. No, es al contrario, estúpidos. No, no, no. Es con el tiempo, es con el tiempo, creo, ¿eh? Que no. Ah, no. Va raro, ¿eh? Mira, sí, me está dando. Pero bicho. Oye, oye, oye. Porque hay dos de mis bichos que el suscriptor... ¡Que se ha metido otro! Ah, no. Otra pozo. No, 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 no. ¿Qué ha hecho? Sí. Que sí. Sí, se ha metido. Ha vendido el otro. Lo deja en la calle. ¿Cómo que lo ha vendido? Yo quiero vender este. Es una caca. ¿Qué rato? Lo ha vendido por Fast & One. Tío, y se ha copiado de mí. No, ya no me gusta. Voy a expulsarlo. Mira. No puede. Bloquear. Ya está. Lo voy a bloquear. ¿Por qué tiene que tener mi mamacota? No es justo. Hay que abandonar y entrar. Vale, tengo 112 monedas, ¿eh? Venga, va. Ya te quedo a poquito. Tenemos que irnos rápido para que no nos siga este. 720. Me faltan 5 monedas. Venga, 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 venga. Me gusta, me gusta lo que escucho. Nos vamos de aquí rápido, ¿eh, chavales? Antes de que se entere de cómo se hace el suscriptor. Tenemos que huir. ¡122! Vamos. ¡Ya está, ya tengo, ya tengo! ¡Me voy de aquí! ¡Pringao! Yo también, yo también, yo también. ¡Vámonos, vámonos! ¡Nuevo mundo desbloqueado! ¡Bien! Vale, ¿y estos? Ahora, ataca, ataca. No, no hay más por qué. De momento no, hombre, de momento no. Mirad, y allí hay cosas adelante de Blue, de Rainbow Friend. ¿Qué es esto? A ver, ¿cuántas monedas nos dan ahora? Me puede ganar cosas por él. Me mató casi. A ver, a ver, cuidado, 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 cuidado. Voy a alejarme un poco porque la vista se me está rompiendo de tantos zombies y explosiones, ¿vale? ¿Tres monedas? Sí, tres monedas. Vale, con esto yo creo que vamos a poder volver a comprar un arma y ahí ya será mucho más fácil. ¿Vale? Te ayudo, Bradley Flux, tranquilo, que tú... No, 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 si te ayudo. Tú, 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 Sebastián no hace nada, es un pringao. Ja, 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 ja. ¡Vamos, plantoso! ¡Mata a todos! Vamos, ahí está. Me parece muy bien, eh. No mires eso. Primero hay que ir a por un arma, hombre. Pues ya lo he mirado. Son 500, alv, vamos. ¿Cómo? 500 monedas para pasar al siguiente mundo, chavales. ¿Y las además cuánto cuestan? Pues... Doscientos treinta o algo así Doscientos cincuenta, creo Doscientos cincuenta, pero ahora se consigue mucho más rápido Yo ya tengo seiscientas monedas Mentira Ya no puedo, yo no sé cómo acabo esta ICIO, eh Tengo sesenta, sesenta monedillas Se consigue rápido ¿Eh? ¿Eh? Está evolucionando mi Pokémon ¿Cómo? ¿Qué dice? Evolucionado ¡Es verdad! ¡Evolucionado su Pokémon! ¡Qué guapo! Yo también quiero que él me evolucione Al quince, seguro Sí, es al quince Vale, vale, vale Pues ya sabemos que hay que evolucionar los Pokémon ¡Pokemones, evolucionen! ¡Vamos! Hay que matar a todos ¡Poke... evolucione! ¡Pokevolución! ¡Vamos, vamos, vamos! Ya está, voy por el catorce Voy por el catorce Vale, vamos Aparta, estos son míos todos Me he dado cuenta de que el nivel tuyo y el de la mascota es el mismo todo el rato Vais subiendo a la vez Sois como compañeros del viaje Vale, vamos Como Pikachu y Ash Keptchu ¡Vamos! ¡Me falta nada, me falta nada! ¿Alguien quiere ver la evolución de mi Pokémon? Sí, sí Ya va a evolucionar ¡Está evolucionando! ¡A ver! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡A ver! ¡Mía! Para la verdad del año ¡A ver el mío! ¡Hala! ¡Que tiene puñetazos! ¡Qué guapo tú! A ver el mío ¡A ver tu cangrejo! ¿Qué le pasa? ¡El tuyo tiene granos! ¡Es feísimo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué recuperación! ¡Eh, je, je, je! Se hizo adolescente, wey Y el mío se puso Eh... Guantes de boxeo ¡La pelada del año! Sí ¡La pelada del año! ¡Wow! Vale, tengo ya 126 monedas, ¿eh? Sí también Pues hay que conseguir una ermita, ¿no? Yo diría Porque si no va a estar difícil matar Mira, está aquí el cubo Le ha vuelto Oye, suscriptor Vete ya, tío Yo no quiero tener un suscriptor Que tiene mi mismo Pokémon, ¿eh? Ya Y más Que se ha ajustado Digo, a ver si Piquins trabaja Es un injusto Es un injusto este Ya Piquins Se ha quitado mucha gente Oye, que el covetas está Llevando todos los Pokémon de aquí O sea, todos los zombies de aquí ¿De qué va, chabón? Mira, mira Pero usted está llevándose allá, ¿no? No ¿A qué nivel eres? Qué asco me da el Pokémon de Blandiflux Tiene todos los granos en la espalda Sí, sí, sí Bueno, Sebastián López Sebastián López Te va a tirar jate Oye, pero ya no me comenta a mí Sebastián, ¿eh? Tu hater Ha perdido Ha perdido Yo creo que está en las clases, yo creo ¿Qué nivel eres? Eren 18 Nivel 18 Vale, vamos 22 ¡Jue! Es aquí con 20 zombies Si tienes aquí a todos los hater Tío, pero dejar de venir a por donde yo estoy Vale, tengo 200 monedas Solo me faltan 50 para conseguir Eh... Un arma Sí Vale, aquí viene, aquí viene Suscriptor, dame todas tus joyas Dame todas tus monedas, por favor Se lo voy a pedir, pocha de juego, ¿eh? No, no Sí, sí, sí Ya que se ha unido, puedo hacerlo Puedo hacerlo A ver, ¿hay algún voto que sea para pedir monedas? Ja, 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 ja No tengo materiales ¿Qué pasa si me voy al anterior mundo y hago que mi Pokémon mate? No puedo pedir materiales, tío Dame tus monedas, bro, por favor Te lo pido, ¿vale? Pídele curas o algo Ya tengo 250 monedas ¿Te he dado? No me ha dado Pero las he conseguido yo mismo 270 tengo Tengo 200 Vale, vámonos Pokémon Que nos vamos a conseguir un arma Yo con llegar al mundo 5 Me conformo A ver, ¿qué armas hay? Hombre, son épicas, ¿eh? Sí, 250 Ya, pero... Es de escopeta, Javi Esta, ¿no? Yo creo que sí, es una explosiva hace Pumba y Feta Esta me ha comprado yo Venga, dale caña ¡No se me ha restado el dinero! ¡No se me ha restado el dinero! ¿Cómo que no? Es broma Madre mía Venga, a matar zombies Tengo 118 monedas ahorita Toma ya Toma ya Eh, que no mueren de un tiro ¿Pero estos quiénes son? No mueren de un tiro, Javi Una estafa ¿Y esto? Tremenda estafa que me hiciste ¿Y de un picazo sí que mueren? No entiendo esto No, no, tampoco Bueno, pero ahora mismo podemos disparar Vale, voy a proceder a bajar el volumen Porque luego nos quedamos con dolor de cabeza Ahí está Bajamos el volumen un poquito ¡Ostras! ¡Aquí lo estoy matando! ¡Lo estoy matando a alguien! No, sí, pero no quitas vida Yo también pensaba que mataba Ah, no, es verdad Tenemos escudo ilimitado Es verdad Oye, a ver, cabrita ¿Qué nivel eres? 26 A lo mejor al 30 evoluciona No, porque el 15 No sé, no lo sé si al 30 No lo sé, no lo sé Pero se consigue monedas muy rápido Así, ¿eh, gente? Sí, ya tengo 100 en casa Yo también Vamos a poder conseguir pasar al siguiente Yo creo muy fácilmente ¡Oh, qué realista es la PS5! ¡Qué realista es la PS5! Cuando explotas en la hierba La hierba se hace a los lados ¡Mira! No me había dado cuenta nunca de eso Te lo juro Pero bueno, son... Es que te lo juro Míralo luego en el vídeo La hierba se hace a los lados así Como una onda expansiva No, son PS5 Vosotros no tenéis ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos Ahí está, vamos Ya tengo 100 moneditas ¿No rentará más matar a los otros? Que a lo mejor mueren de un tiraco Ya, pero... Bueno, pues... Sí, pero no te dan monedas Así te dan dos monedas Pero claro, si mueren de un tiro Es mejor que te den dos A ver No, no mueren de un tiro ¿Tampoco? Ostras, qué fuertes son, ¿no? Es lo mismo que el otro Están muy fuertes, la verdad Yo espero que los 6 niveles Mejoren lo de las monedas Sí, a lo mejor ya no dan 5 O algo así, ¿eh? Porque el Pokémon Haga más daño Vale, si queréis Farmeamos un poco Hasta conseguir 500 monedas Y volvemos, ¿eh, chavales? Yo veo buena opción eso ¿Cómo lo veis? Vale, pues vamos a farmear un poco Hasta conseguir 500 monedas Y ahora venimos Teletransportación ¡Shun! Ahora sí, chavales Tenemos las monedas necesarias Tengo 584 Y tenemos que decir Que nuestros Pokémon Han evolucionado por error Porque, claro, al estar matando tanto rato Mirad, han evolucionado Y ahora el mío tiene 3 cabezas O sea, miradlo 3 cabezas Y pinchos en los puños Y a ver, que vean los vuestros ¿Dónde están? Acá está el mío Ah Un pajarraco ahora Sí, el tú es un pajarraco Bastante grande Un búho Y el de Blandifluz Es un... Lo veo, lo veo, lo veo Es un crustáceo crascarudo Míralo Tío, no para De moverse la pantalla Por las explosiones Corre, corre, vámonos Es que el creador debería desactivar eso Las explosiones Vale, ya está Aquí estamos Y aquí sigue Mira, mira lo ahora Mira lo ahora A ver Ah, mira, lo veo, lo veo, lo veo Míralo ¡Bueno! Que aquí te disparan, tú Oh, my God Vale Pues aquí que empiece la batalla La batalla Y te dan 4 Madre mía Mira el rainbow friend este Blue A ver, vamos a ver un poco El mundo, ¿no? A ver Este mundo trata de los rainbow friend Mira, está el blue aquí Mira Está green también Yo me voy a ir por aquí ¿Cómo? Mira, ¿esto qué es? Un charraco Es el Cyan No sabéis los nombres, ¿eh? No, yo es que no veo esto No Ahí está el green Es tu Pokémon, mira Aquí abajo es tu Pokémon Es este, ¿no? No, no es ese, hombre No es ese, mi Pokémon Míralo Mi Pokémon lo tienes aquí A ver, puedo ver ahora Tu crustáceo cascarudo, ¿eh? Míralo, míralo, míralo Ostras, qué feo Espérate que saco una fotito, ¿eh? Mira esos ojos Cómo se le mueven De lado a lado Tío, ya nos están disparando Pero cúbrenos, sin vergüenza Que no me ha dado tiempo A sacar la fotito Para el Instagram No, ya está Da igual, ya Ya lo quiero, Caobeta ¡Hala! Estilajeado Vamos A ver No creo que se pueda entrar De momento el juego No es tan bueno Como me lo pintaban, ¿eh? A mí Y hay un montón de peña Jugando este juego Y lo veo un poco aburridete La verdad, de momento Sí, Javi Me he dicho que había Pokémon nuevos A ver Yo es lo que supuse, Caobeta ¿Qué te pasa? 1.250 Siguiente nivel 1.250 Vamos a la mina, mira Se puede entrar No se puede entrar en la mina No se puede No se puede Solo para matar zombies este juego, ¿eh? Me ha decepcionado un poco Yo que pensaba que podríamos hacer cosas más interesantes Y tal Y mira Que le eches Hay mundos de Grimmage De Skibby the Toilet No me lo puedo creer, ¿eh? Es verdad Pero no hay nada de Grimmage No lo sé, ¿eh? A ver El mundo Grimmage Sí Es morado, al menos, ¿no? A lo mejor hay un Grimmage por ahí detrás o algo Puede ser Vale Vamos A ver Yo de nivel 48 49 A ver al 50 Si hace algo Al 50 no creo que haga nada, ¿eh? Yo creo que ya hemos evolucionado a tope nuestro Pokémon O no, o no Puede ser que no También Puede ser que no Te imaginas Ahora tiene armadura No creo A lo mejor se pone violento Se pone grande Puede ser, ¿eh? El Pokémon Caobeta, ¿cómo vas? Ah, mitad Vale, vale Aviso, aviso Aviso, aviso 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 Vale Vale Es que cada vez cuesta más, ¿eh? Subir de nivel Vale Sí Ahí está, muerto Muertísimo, muertísimo 50 Nada ¿Qué pasa nada? Vale No pasa nada No Pues entonces Si no hay más evoluciones Puede ser que ya tengamos todo Tío, ha venido el suscriptor a este nivel también Ya, ¿eh? ¿Dónde está? No lo perdemos nunca de vista Está aquí ya, tío Madre No lo perdemos nunca Vale Tengo 300 monedas ya Lo bueno es que se consigue cada vez más rápido monedas Pero también está más caro La verdad Mmm A ver No sé si quedarnos aquí, ¿eh? Chavales O compramos otro arma ¿Cuánto cuesta de la siguiente? 1250 Podríamos ¿Cuánto cuesta de las otras armas? Las que eran más chetadas 999 9 500 500 500 Hay otro La Thompson cuesta 999 Esas son las últimas Vale, podríamos conseguir 500 si queréis Y ahí probar si está muy prime Y si no, pues nos quedamos aquí ¿Qué os parece? Yo lo veo un buen plan Vale Vale, pues venga Hay que conseguir 500 monedillas Yo me quedan pocas, ¿eh? Para conseguirlas A mí me quedan A mí un poco más de 100 Ya tengo ya ¿Cómo? Sí ¿Cómo que tienes 100? ¿Cómo betas? Dame un poco 500, 500, digo O sea, sí, 500 ¿Cómo que tienes 500 ya? Dame un poquillo, ¿no? Chavito Normal Estás aquí solo Pues te lo voy a robar todo Anda No, pero mira ahora Mira el culé Está ahí robando Pronto es Halloween, gente Es verdad Pronto es Halloween Y obviamente como cada año Van a tener especiales Halloween Y van a tener nuevos videos De Halloween ¿Vale? Muchos videos Sí Halloween sin impact No, ¿qué dicen? Van a tener videos Relacionados con Halloween ¿Vale? Simplemente Ahí lo dejo Y además Este es el primer Halloween Que va a ver Creativo 2.0 Así que supongo Que habrá mapas de terror Que jugaremos Y todo eso Si no hay a tener Que en viva Calla, hombre No, no abras la herida No abras más la herida ¿Por fin va a jugar Mapa de terror? Puede que en Halloween Por ser Halloween Yo espero Que sea mejor Que el anterior Que el anterior ¿Te acuerdas Que pusieron los lobos estos? Ah, es verdad Si, eso fue un poco De gaquita La verdad Me voy a comprarme un arma Pues sí En Halloween Los suscriptores Tendrán especiales Halloween Tanto como De la actualización Que pongan en Fortnite Como otros mapas Etcétera Etcétera Va a estar Voy a hacer cositas Bueno Yo no voy a decir nada ¿Cómo? No nos vas a decir Filtraciones Si tú quieres Yo digo Pero los suscriptores Ampo no quieren Yo no quiero Vale Me he comprado Un Rocket launcher ¿Locker League? Me he comprado un cohete ¿Un cohete ya? Sí Sí No mata de uno Yo no entiendo Quien ha creado O sí No lo sé Si mata de uno No, no mata de uno Tío ¿Quién ha creado este juego Es estúpido O le pasan cosas en la cabeza? Es que hay que ver ¿Eh? Vaya juegos crean en el Fornite Yo crearía mejores juegos La verdad Los Pokémon están muy chulos Y lo de la evolución Y todo eso Pero tío Hombre Algo más ¿No? No lo sé Encima es que ni el cohete Mata de una No tiene sentido Te he comprado Todo el cohete Te he comprado un cohete Y mira La hierba se mueve Hacia los lados Qué guapo Yo nunca voy a fijar Pues a lo mejor Está más chetado eso Y todo Porque esto no hace nada Loco Está más chetado El Pokémon Que la misma arma Sí Obviamente El Pokémon está muy chetado Muy muy chetado Pues yo me cambio de Pokémon Así lo digo ¿Cómo? ¿Te vas a cambiar de Pokémon? ¿A estas alturas? Sí ¿Cómo es posible? Pues que vas a perder El nivel del tuyo De tonto Eso es lo que va a pasar Lo he perdido Ya está Te lo he dicho ¡Es bobo! ¡Es bobolón! ¡Ha perdido todo su progreso! No He perdido El del pet El mío lo tengo Soy nivel 52 Bueno Pero es que Lo que renta Es la mascota Blandiflus Da igual Pero si igualmente No vas a hacer nada Hay que esperar un montón Para el siguiente nivel No te creas Yo estoy consiguiendo monedas rápido Vamos Pero no sé Yo creo que la evolución triple Ya es la última Ya Javi Ya no hay más evoluciones Sí Puede ser que no haya más evoluciones Yo estoy ahora mismo En el nivel 55 ¿Vosotros? 61 Hmm 52 Vale Pues sí Yo creo que lo vamos a dejar Ya por aquí Chavales Vamos al lobby Si queréis Vamos al lobby Vale Bueno yo la padezco Ya está Tengo 1032 monedas Yo voy por el lobby Vamos a hacer una reunión De Pokémon De Pokénites No importa No importa Este juego me ha decepcionado bastante La verdad Me lo recomendaron mucho Pero no ha sido la gran cosa Tú jugaste uno de Pokémon Sí Yo jugué uno de Pokémon Cuando no existía Creativo 2.0 Y ese estaba increíble La verdad Estaba muy loco ese juego Y este lo han hecho Pues así un poco A lo Yo creo ¿No? Y ese es Creativo 2.0 ¿No? Sí Este es Creativo 2.0 Para las mascotas Y todo eso A ver que me compro La tonto No la metí Que reigo Pero no te compré nada Toma Un explosivo Eso es lo que quiero Que te comas Madre mía Bueno pues Nuestros Pokémon Han quedado así Al final El mío ha quedado Con cara de enfadado Y con Cuatro pelos de hojas El búho De De Cobeta Mira Es un pájaro El que aparece en los vídeos ¿Eh? Sí Literal Mira El cangrejo ¿Cómo? Sí Pero Ostras Pero Lo tienes evolucionado ¿No? Claro El nivel 52 Ha vuelto Ahora Feo Lo puedes ir cambiando Bueno pues Esperemos que les haya gustado Yo esperaba que este juego Iba a ser un poco mejor Ahí viene el suscriptor Pero bueno No siempre podemos acertar El caso es que Hemos conseguido Alcacer el máximo nivel De los Pokémon Y Nos vemos En un próximo Y mejor vídeo Adiós chavales Adiós Adiós